Bueno, y avanza los cuantachistes, ahora llega desde la ciudad de Bogotá, lo recibimos, es Germán Garavito Chote. Bueno, les cuento que tengo un problema porque antes de salir al escenario me estaba mirando al espejo y me di cuenta que me estoy quedando calvo. Y eso es triste, ahí es cuando uno desea que el mundo sea al revés, que el pelo que me está saliendo en la barba me salga en la cabeza. Y es grave porque de repente uno dice, listo, puede estar pasando un fenómeno extraño. El pelo que no me sale en la cabeza ahora me ha comenzado a salir por la nariz y por las orejas. De hecho, en la última Navidad el regalo fueron unas tijeritas. Pero, bueno, son cosas que pasan. Yo, la verdad, hasta hace unos meses trabajaba en la radio, pero me salí porque la radio es un oficio ingrato. La radio es un oficio, no sé, siempre la gente te escucha, te siente, te vive, te empieza a amar hasta que te conocen. Tú eres Germán, sí, sí, soy yo. El de la radio, sí, sí. Chévere tu voz. O, tú eres Germán, sí, sí, yo escucho tu programa. Pero te imaginaba diferente. ¿Cómo así de diferente? No, pues, normal. Ah, no, pues, me parecí muy fenómeno. No, no, o sea, más chiquito, más flaquito, más joven y con pelo. Es que nadie se imagina que su locutor favorito sea alguien calvo. Siempre lo están viendo a uno como un fenómeno. Siempre. La cosa es de verdad difícil. Siempre hay un apodo para el calvo. Ay, que el boliche, que el bombón. Y eso es incómodo. Mis hábitos han tenido que cambiar. La verdad, yo ya no me como una chupeta porque me siento caníbal. Ya no, no se puede. Yo ya cambié hábitos como jugar bolos y jugar billar porque me duele la cabeza. Pero algo complicadísimo es que detesto el teco porque ahí quema lo que uno no era tener. Rechas. ¿Será que hay algo positivo de ser calvo? Y yo dije, pues, sí, sí, hay algo chévere. Los calvos somos gente sincera porque no tenemos pelos en la lengua. Los calvos somos gente de ideas creativas porque siempre tenemos una mente brillante. Eso se nota más cuando toman fotos porque el flash queda ahí plasmado. Es más, somos gente creativa porque tenemos ideas descabelladas. Pero lo más bacano de todo es que aprendí que de las falencias se pueden hacer fortalezas. Por eso aprendí a tomar del pelo y no salir afectado. Que Dios les bendiga y que Dios les perdona.